Sufro cárcel por tu amor, con grilletes y cadenas Porque perdí la ilusión, y aquí sufro mi condena Yo me siento prisionero, en la cárcel de tu amor Mis reanos son de hierro, que son de fuego y pasión Hábleme mi carcelera, dame un poco de calor Porque me ahoga la pena, y me llora el corazón Sufro cárcel por tu amor, con grilletes y cadenas Porque perdí la ilusión, y aquí sufro mi condena Sufro cárcel por tu amor, con grilletes y cadenas Porque perdí la ilusión, y aquí sufro mi condena Con un beso de tus labios que daría libertad Porque la miel de tu boca me empujaría a volar Por una mirada tuya, no sé que la haría yo Y si me dices te quiero, me saca de esta prisión Sufro cárcel por tu amor, con grilletes y cadenas Porque perdí la ilusión, aquí sufro mi condena Sufro cárcel por tu amor, con grilletes y cadenas Porque perdí la ilusión, aquí sufro mi condena Sufro cárcel por tu amor, con grilletes y cadenas Porque perdí la ilusión, aquí sufro mi condena Sufro cárcel por tu amor, con grilletes y cadenas Porque perdí la ilusión, aquí sufro mi condena Sufro cárcel por tu amor, con grilletes y cadenas Sufro cárcel por tu amor, con grilletes y cadenas Seguro cárcel por tu amor, con grilletes y cadenas